En Costa Rica, aún da lo paranormal. Familiares, amigos y rumores nos han contado historias difíciles de creer, pero que son parte de nuestro imaginario nacional. Por eso, acá les van tres curiosidades paranormales. Primera curiosidad, en 2010, un famoso programa documental Ghost Hunters emitió dos episodios colocando a Costa Rica como un destino paranormal, en los que avistaron presencia fantasmal en dos lugares que ya conocemos por sus tétricas historias, el sanatorio Durán y la isla de San Lucas. Segunda curiosidad, además de estos dos destinos, los lugares embrujados más famosos de Costa Rica son la antigua aduana en La Garita de la Juela, el antiguo edificio del Pani en Cartago y el Hospital San Juan de Dios en San José. Tercera curiosidad, constantemente se publican en redes sociales videos sobre supuestas actividades paranormales, pero una de las más sonadas ocurrió en septiembre de este año en una franquicia de comida. El video se hizo viral en muchas páginas paranormales y dividió a las personas usuarias, no por la veracidad de los hechos, sino porque no sabían si era real o una estrategia de mercadero. Y sean reales o no, la verdad es que las historias de terror nos encantan. Y por eso, Festival Histeria y 15 UCR te traen dos películas de terror dirigidas por la leyenda del cine de terror latinoamericano, el colombiano Jairo Pinillo. Puedes acceder libremente a las películas Triángulo de Oro y Funeral Siniestro a través de UCRQ.tv desde tu computadora o dispositivo móvil. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Curiosidades. ¡Suscríbete al canal!